¡Pim! 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 Hola, ¿qué tal fundas? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video de... ...de Free Fire! De fuego gratis, como ya saben. Vamos a empezar jugando la ruleta, a ver qué... ...qué pendejada nos sale. Siempre me salen puras camisas feas y cosas así, pero pues... ...qué esperabas. Nunca tengo buena suerte. ¡Ve! ¡Bermudas, fue! ¡No mames! Pero bueno, vamos a... ...que vamos a poner una partida normal, una clásica. Para ver si nos sale la nueva arma, la MX... ...X... ...80 y no sé qué. ¿Algo así? No me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver si nos sale la... ...la arma puta. Para los que no sepan, si me están viendo este video y... ...video, si dije video. Para los que están viendo este video y... ...y no saben qué onda conmigo, pues... ...eh... ...ya voy a empezar a hacer los directos de nuevo en YouTube... ...porque me los quitaron por tres meses... ...pero el primero de septiembre, o sea... ...pasado mañana... ...regresan los directos a YouTube. ...así que... ...eso se va a poner chido. Ahora sí viene lo chido, diría Luisito. No, me le están dando unos puchazos. Ah, cabrón, a ver. ¡Ay, hijo! No, a ver, yo también quiero hacerle unos puchazos. A ver... No, se desapareció el cabrón. Vamos a hacer la del spinner. La del feature spinner. Y... Y... Ya, ya. Mucho spinner por ahí. Pero bueno. Como les decía, regresan los directos a YouTube... ...el primero de septiembre, que es sábado. Probablemente... ...haga uno de... ...tata, tata, 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 tata... No sé. Tal vez... ...empiece un directo como lo hice con... ...cuando empecé a hacer nuevos directos en YouTube. Tal vez me haga uno de... ...de Isaac. O puede que haga un torneo de Clash Royale. Y... ...como el sábado... ...al parecer van a estar aquí mis amigos. Pues a ver también qué se puede armar. Este... ¿Dónde caemos? No lo sé. En Pec no, porque ahí... ...está feo. Yo creo que en Angar, no sé. Pero bueno, voy a estar este... ...haciendo directo un rato. No creo que dure una hora mi directo del... ...del... ...del regreso, porque pues... ...son tres meses sin hacer directo en YouTube. Que he estado haciendo directos en Twitch, pero... ...muchos no me siguen en Twitch. Y varios me piden directos en YouTube. Así que van a regresar los directos a mi cox. Si puedo hacer directos de Free Fire... ...pues vamos a hacer directos de Free Fire. No mueves, ese cabrón cayó ahí a la de mí. Creo que estoy muertísimo. Sí, muertísimo. Muertísimo. No, pues se fue. Agarró una escoputa, no sé qué fue. Pero no me siguió. Menos mal. A ver, aquí arriba hay como una casita, ¿no? Sí. Sí. Ahí está ya de ese lado. Y ahí hay un cabrón corriendo. No mames, dame algo. ¿Dónde estás, puto? ¡Hijo puta! Se te acabaron las balas, ¿verdad, puto? Sí, se le acabaron las balas al puto. ¡Ja! Estúpido. Con la pistolita te maté. Jugas, 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 jugas. Jugas, 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 jugas. No te metas conmigo, cabrón. Que te reviento, hijoputa. Bueno, no. Pero sí. Creo que no lo hicimos tan mal. Ya me doy por... Me doy... Me voy satisfecho de esta partida. Ahora, ¿qué hago? Estoy en busca de la nueva arma. Que me salió ya, pero... No la pude probar bien porque... Estaba usando la Kark. Porque la Kark tiene una mira mejor. Y estaba usando mejor la Kark en vez de la nueva arma. Y yo así de fuck. No tengo balas. Bueno, sí tengo balas, pero lo que no tengo es vida. Así que... Mientras no me salga un carnal por ahí... Creo que vamos a estar bien. Si me encuentro un hongo para drogarme y curarme un poco, estaría chido. Pero no es... Verga, verga, no. Disparo sin querer. Siempre disparo sin querer, lo que no me gusta de jugar. Oh, un carro, un carro, un carro. Mierda, 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 mierda. Vete para allá, puto. No vengas para acá. No lo veo, vámonos. Como les decía, siempre disparo sin querer. No sé por qué. Es lo malo de estar jugando con el celuloide. Y luego con un celuloide muy chiquito, que es el mío. Y luego si soy imbécil, pues peor. Que como les dije, ya traté muchas veces de jugarlo en emulador. Pero es que mi PC es mierda. Y no lo emula bien. O sea, si lo emula... Lo puedo jugar, digamos que... No mames, ¿dónde hay un carro? Creo que va a subir. Tengo miedo. Ahí está el puto. Es que me va a chingar, me va a chingar. Yo sé que me va a chingar. Me iba a chingar. Porque... No tenía vida. Me pude haber ido. Sí. Pero no me fui. Perdón. Al menos maté uno con escopeta y sin vida. Ya, con eso... Me voy feliz. Vamos a jugar otra en... Modo ráfaga. Porque ese juego solamente... Bueno, ese modo... Lo he probado una vez nada más. Vea esta, me sale el tutorial o no sé qué pedo. Lo he probado solamente una vez el modo ráfaga. Y... Obviamente lo perdí. Pero pues, como les dije, vamos a... Vamos a intentar seguir practicando más. Para que cuando regresen los directos, pues... Haga directos con ustedes amigos. Así que... Si les gusta... Si les gusta... Pues suscríbanse al canal. Dejen su like. Su comentario. Con su nombre del juego para... Para agregarlos. Y jugar cuando estén en directo. Obviamente soy de la región de Estados Unidos. Uy, mira que cool acts. Y... Y... Ah, ya no puedo hacer la del spinner. Y pues ya los agrego y... Algún día que esté yo jugando por ahí, mientras... Entreno práctico. Si me ven conectado, pues mándenme invitación y ya jugamos. Y así puedo, pues grabo esa partida. Y ya aparecen en el vídeo. Y ya saben, ¿no? Pero suscríbanse amigos. Jolines. ¿Dónde caemos, chaval? Aquí chingue su madre el diablo. Vamos a esa casa. También parece que mi amigo Dave... Ya va a empezar a grabar Free Fire. No lo sé. Le pregunté a Jerry y me dijo que... Que sí, pero pues siempre dice lo mismo. Pero igual vayan a visitar al... A mi amigo Dave. Dave YouTube. Y a ver qué dice ese men. A ver, aquí no hay nada. Vamos arriba. Oh, un botiquín que era lo que me hacía falta hace rato. Mierda. Un chile casco. Ahora sí ya vamos de excursión. ¿Escuché pasos? ¿O fueron los míos? I don't know. Tendría que ir a por dos, ¿verdad? Sí, perra. No sé dónde estarán. No sé dónde sea la zona segura. Y no me quiero mover, obviamente. A ver... A ver... A ver... A ver... No hay nada más por aquí. Sí, me faltó el luthier. Esta esquinita. Huevo, un sartén ya. Esto está ganado, amigos. La verdad, prefiero esta. La verdad. No está muy lejos. Pues vámonos de aquí. Vamos a agarrar... Este... Zona segura. Tengo que atravesar el río en ahí. Es puto el río. También me quiero comprar el... El mando. El mandito para jugar... En mando, obviamente. Pero desde el... Desde el móvil. O el otro que son como unos joysticks... Que nada más le pegas a la pantalla... Y tú lo mueves. Y el otro que son los gatillos que van arriba. Aquí. Pap, pap, pap. Para... Con estos disparar... Y cosas así. Porque sí te quita mucha... Mucha visibilidad tus dedos. A la hora de... De disparar. Luego... Tú piensas que le estás dando al... Al circulito de disparar. Pero no. O luego... Me quiero mover acá... Para ver... El alrededor. Y disparo sin querer. Como hace rato me pasó. Pero es que es porque soy un poco imbécil. Y aparte es que mi pantalla es un poco... Pequeña por eso. A veces me pasa eso. Que para los tipos shooters... Bueno, para los juegos shooters... Como estos. Prefiero... Ahí hay un cabrón. Ven, 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 ven. Obviamente el teclado y el ratón. ¿Cómo? Ah, pues tiene la SKS. Hostia, perro. Con razón. Pensé que tenía un arma normal. ¡Jolines, chaval! Pero bueno, ya vamos a dejarlo aquí porque... No sé. Tengo que seguir practicando. Pero bueno, amigos. Ya, como les dije, van a regresar los directos. Vamos a reclamar a esta wea. Y ahí en los directos es cuando le voy a dar al full machine... Para que ustedes me den consejos... Y juegue con ustedes para que me lleven del carrito, ¿va? Pues nada más, amigos. Nos vemos fundas. Suscríbanse si no lo están. Dejen su like. Y nos vemos mañana con otro video. Y nos vemos pasado. Por fin te regreso a los directos en YouTube. Adiós, amigos. ¡Cuídense! Nos vemos. Cámara fundas, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!